Encuentra tu aventura de verano con un nuevo Honda. Vas a pasar un día en la playa o un fin de semana en las montañas. Llega con estilo en la inconfundible HR-V. O llévate todas las miradas en el deportivo Civic. Y cuando manejas un Honda, manejas la marca de mejor valor de 2024 según KBB.com de Kelly Blue Book. Apresúrate y obtén una oferta que te encantará. Compra en línea, reserva de concesionarios selectos o ve hoy al verano de ofertas Honda. Gracias por ver el video.